Yeah, team safe baby, uh, ok, yeah Todo claro, siempre humilde, nunca presumí Estuve esperando todo lo que un día di Ando en busca de lo mío y nunca me rendí Decime si viste algo parecido a mí Todo claro, siempre humilde, nunca presumí Estuve esperando todo lo que un día di Ando en busca de lo mío y nunca me rendí Decime si viste algo parecido a mí Parto las pitas en diez, no te adelanté Metido en el game, motherfucking rey Ni con nai ni con adidas, sigo pimpeado muy slacks Otro más cayó a la red Dentro del enjambre muy hambriento y tengo sed Pásame un trago fin, pásame un trago fin Que no esté caliente y échale un hielo al fernet Y si pinto uno de esos caramelitos que vos tenés Esos que vos tenés, man Andamos como queremos, gato, no tengo batería en el funk No sé si sueno como quiero Pero bueno, no te metas en mi terreno Porque te lo advertí, Gil, no llegás aquí Andamos con el show y se contando billetes de cien Me están preguntando si estoy bien Pero como no estarlo si estoy suenando por varios lados Descontrolado andamos, pero bueno hermano Quiero un vodka que sea bien fuerte Como el que me hizo K-E5-S-Y No se deja pa' coger al micro que se prendió Quieren que sigamos tocando con to' mi bro A las 4 sigue el party y me prendo otro blunt Hasta voy, sefsef de esta po' otro chandón Que se putra el vacilón Saca lo caro, lo pago yo Otra vez va que se sienta en mi sillón Redrogado boy Y si tratan de hundirme más arriba Hasta mi bro ya facturaron y llegaron a la cima Antes que vos se meten en el campo Y salen de 10 volando Saco otro paquete guardado Mis negros andan blindados Con la que sea, pero bien calmao Pero bien calmao No paro de contar, no sé qué está pasando No nos paras ni ahí Andamos con tiki en mano Yo sí soy feliz Tengo anillos en las dos manos Hombre, visto con estilo caro Con los brazos tatuados Con diamonkis del lado Andamos muy volados Estamos en otro level con mi team Yo ahora ando lo ese Y mi amigo con el número De la mala suerte Todo claro, siempre humilde Nunca presumí Estuve esperando todo lo que un día di Ando en busca de lo mío Y nunca me rendí Decime si viste algo parecido a mí Todo claro, siempre humilde Nunca presumí Estuve esperando todo lo que un día di Ando en busca de lo mío Y nunca me rendí Decime si viste algo parecido a mí Chet Chet